Con el objetivo de aumentar las oportunidades de interacción social, el Centro de Servicios de Salud de la ciudad de Taipei coopera con establecimientos comerciales para que las personas con demencia se desempeñen como gerentes de tienda y meseros. Estas actividades permiten a los ancianos con pérdida de la capacidad cognitiva frenar de cierta manera este deterioro neurológico. Además, este proyecto también busca que la población sea más consciente sobre este tema social. Gracias a estas actividades, personas como el señor Liu pueden trabajar por un día en un supermercado. Debido a problemas de memoria a corto plazo, el señor Liu suele olvidar algunas tareas. Pero ello no es un problema ya que los empleados del local les ayuda a recordar cuáles son las siguientes tareas a completar. Según las estadísticas del Ministerio de Salud y Bienestar, el 8% de la población mayor de 65 años en Taiwán padece de demencia. En febrero, un censo arrojó que en la isla 300.000 personas presentan síntomas de pérdida de la capacidad cognitiva, pero más de la mitad no se hallan en una situación de discapacidad. Las empresas que cooperan con los centros de salud ofrecen estas oportunidades para que los pacientes participen en actividades comunitarias.